Cambiamos la historia con la fiesta del agua en la zona sur de Acarigua. Arrancan las perforaciones de la zona sur del municipio Paez para resolver el problema del agua potable en los sectores populares. Más de 30 millones de litros días serán suministrados a los hogares. Miles de horas de trabajo. Primera prueba. Gozo nuevo a la corteza. Haciendo historia. Más de 30 millones de litros días serán suministrados a los hogares.